...pruebas, tanto por la defensa como por la fiscalía, para demostrar la realidad de los acontecimientos. Es decir, la verdad histórica de lo que ha ocurrido. En el caso, así fue. Ya durante el proceso se reciben pruebas. Se reciben sobre todo pruebas penciales para determinar cuál es la causa real del punto de acceso de la primera persona. O de cualquier infanto, o de alguna persona que ya es su víctima. Y ahí derivado de ello, ya con el tipo de pruebas, los jueces tienen que tomar una determinación o una decisión. Y todo proceso concluye determinado si una persona es o no es responsable. Y se efectúa ante la causa de la muerte, por lo que inicialmente se había tirado ruido. O es algo distinto. Por ejemplo, en el caso de los padres, ya se sabe que cuando ya sus estancias, mientras ya estaba ahí, no se va a hacer nada a respecto de ellos. Bueno, cuando una persona consume drogas delante de los hijos, o induce a que los menores consuman drogas, son causas para que pierda la patria potestad. ¿Sí? Y entonces, pero es una situación un poquito distinta porque es una situación de carácter familiar. En el proceso penal, lo que tiene que demostrarse es si no debe ser esa importancia. El hecho de que consuma drogas influyó o no influyó en el deceso que se generó. Pero yo puedo señalar que el hecho de que una persona consuma drogas o que induzca a los menores a consumir drogas, es una causa para que pierda la patria potestad, pero también es una causa para que incluso se considere como un delito. Se considera ahí como corrupción de menores. ¿Y en el caso específicamente del inocente? No, o sea, esas son las circunstancias por sí solas, no fue la causa que induzca la muerte de alguien. Entonces ya no procedería a ese tipo de abuso, porque ya también está... No, digamos, ahí lo que tenemos que determinar nosotros es la causa legal de la muerte de una persona y derivado de ello los jueces determinan si la invitación que está formulando a un sujeto, a lo culpado, al procesado, si está demostrado o no está demostrado. Bueno, este, maestro, y en otro tema, la nueva sala de justicia, estos nuevos espacios, nuevos tribunales, ¿a qué necesidad van a atender? ¿Cuánta más capacidad se podría...? Bueno, lo que estamos construyendo ahorita es para el sistema de justicia penal, que profesionalmente está funcionando en el plazo de justicia penal de la salida Calvillo. Pero ahí vamos a atender todo lo que son los asuntos penales del Estado. Vamos a tener capacidad muy interesante, porque van a estar equipados en el espacio con seis salas de audiencia y va a estar equipado con la más alta tecnología. Entonces, va a ser un lugar muy digno, evidente, para llevar adelante los procesos de carácter. ¿Entonces los procesos que ahorita están en proceso, van a ser trasladados a...? Sí, de hecho, todos se van a manejar allá. Actualmente las salas que tenemos en operación estaban montadas de forma provisional y ahora van a tener un lugar definitivo donde operar. ¿Y alrededor de cuánto se van a manejar los procesos en ese lado? Bueno, todos los asuntos, todos los que tiene la capital, van a ser atendidos en ese lugar. Y obviamente los procesos penales siempre son exponenciales, es decir, comenzamos con poco trabajo, pero luego va incrementándose, calientándose, ¿verdad? ¿Y no tiene cuál es el estimado de los procesos de los procesos penales? ¿Que llevaríamos ahí? No, bueno, puedo señalarles que en el sistema tradicional teníamos alrededor de 1.800 a año. Yo creo que el índice va a tener que manejarse más o menos en el mismo porcentaje, porque son asuntos que normalmente teníamos por año. Lo que cambia es la forma de procesarlos. Antes quizás nos tardábamos en un asunto, en concluirlo un año. Ahora los asuntos están previstos para que puedan concluir casi inmediatamente. Hay algunos que concluirse en una semana, 15 días, 22 días, 42 días. Lo que cambia es la dinámica del trabajo en la que nosotros siempre tenemos que resolver con la empresa. Y por ejemplo, perdón, en los casos de... Ya hablamos del niño, que por realidad 5 meses, por negligencia médica. ¿Qué podría proceder en ese tipo de casos? Bueno, no, sí, hay que detener la causa legal de la muerte. Y efectivamente, si hay una cuestión de negligencia médica, pues hay responsabilidad. Y cuando hay negligencia médica, los médicos se incurren en responsabilidad penal y también en responsabilidad de carácter civil. Entonces, en muchos de los asuntos, la gente va a presentar la denuncia penal, la fiscalía investiga, dice los dictámenes de autoridad y una responsabilidad, acuden ante el juzgado. Y nosotros determinamos que se presume la responsabilidad de la persona, pues iniciamos un proceso en contra de los médicos. Todos los profesionistas responden, responden por los daños y perjuicios que se opresionan a una persona con motivo de la ejercicio profesional y es el caso también de los médicos. ¿Cómo se opresionan en el caso de encontrarse culpable en médico? Sí, bueno, la sanción son varias. La persona que de pronto es responsable médicamente por negligencia, es responsable penalmente, se le impone una pena de prisión, una multa y son inhabilitados durante el tiempo para ejercer el ejercicio profesional. ¿Ahora de cuánto tiempo puede ser inhabilitados? Bueno, no traigo ahorita el dato exacto, pero en ocasiones los accidentes pueden llegar hasta 6 años, y la pena va a depender del año ocasionado, si nada más son lesiones graves o si es incluso hasta la muerte. ¿Y este proceso cuánto podría tardar? Todos los procesos que ya en el nuevo sistema pueden ser realmente rápidos y ahora no nos llevan más que si acaso cuando mucho, 3, 4 meses, dependiendo de las cosas que se aporten y dependiendo también de cómo inicia el proceso. Es decir, inicia el proceso, hay salidas que la ley permite, pueden someterse a un procedimiento abriviado y ese asunto puede concluir en 30 días, en unos de 30 días. Si no, pues nos vamos hasta juicio de carácter oral y posiblemente nos llevaran por 13, 4, 5 meses. ¿Y el hecho de trabajar, por ejemplo, este médico, trabajar en una dependencia federal, no es un agravante? No, no son agravantes. Siempre hay responsabilidad solidaria de la institución médica, cualquiera que sea, privada o pública, y los médicos, tanto públicos como del sector privado, todos son responsables de los actos que se deben realizar. Y si hay alguna conducta de negligencia, pues tendrían que responderle a eso. Oiga, señor, yo nomás preguntarle, la propuesta que dijo el alcalde, Juan Antonio Martín del Campo, de ponerle los chivas a los que ya han sido presentamente... Bueno, actualmente la ley no lo permite. Actualmente lo que la ley establece es solamente aquellas personas que están sujetas a un proceso penal, se les puede aplicar lo que se conoce como un gasolete electrónico y es para evitar que salgan del país y ubicarlos durante el tiempo que están en el proceso. También la ley permite que, mientras el tiempo de conturgación de la pena, también puedan estar sometidos a esta vigilancia, pero hasta ahí nada más. Cuando ya conturgan la pena, la persona ya cumplió ante la sociedad, ya reparó el daño que le fue ocasionado, y pues obviamente ya no tenemos ninguna posibilidad actualmente. Es una propuesta que yo creo que los legisladores tendrán que analizar con detenimiento para valorar las ventajas o no. Lo que yo puedo señalar es que todos los tiempos van cambiando. Ahora tenemos nuevos usos de tecnología, pero al mismo tiempo tiene que valorarse si esto atenta o no contra la libertad de una persona y contra los derechos humanos fundamentales de una persona. De hecho, también el presidente de la Comisión de los Chichos Humanos dijo, ¿para qué pretende...? Si esa propuesta que se pretende llevar a cabo, pues la pueden quitar y hasta la pueden vender, ¿no? O sea, ese chip, nada... Sí, bueno, son situaciones. Sabemos que hay gente que de pronto hace uso de tecnologías por una forma de protección. Y de pronto, pues hay quienes se implantan un chip para ubicarlos en cualquier momento, ¿verdad? Pero bueno, ya es uso de la tecnología. Yo soy una persona que puedo, haciendo uso de mi libertad, determinar si me implanto o no un chip, pero yo, pero que me implante el Estado. Y de pronto, solamente puede utilizarse ese tipo de mecanismos si estás sujeto a un proceso. Sí, ahí se puede hacer... ¿Puede ser hasta indiscriminatorio o no? O sea, decir, ¿no? Pues ahí va un... No, y sobre todo, bueno, pues invadir tu privacidad. En qué momento saben exactamente dónde estás. Y por último, ahora sí ya para que leí, ¿cómo va el caso de los usuarios de Necaxa? ¿Qué falta para que ya le den sentencia? Esperemos que ya esté pronto a concluir. El último dato que yo tenía estaba sujeto nada más a unas pruebas que se resolvieran. Espero que ya se desahoren las últimas pruebas que estaban pendientes y que esto ya pueda concluir en los próximos meses. ¿Un aproximado ahora sí? ¿Falta este mes para el otro? Pues espero. Yo ese asunto se ha estado prolongando por pruebas aportadas por las partes. Que tienen que desahogarse. Y bueno, pues espera nada más a que se desahoguen, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar el derecho de ellos para seguir aportando. Ok.